Continuamos en este exclusivo programa desde acá, desde Perfumería Mistral, bien al frente de la Plaza Centenario, con un local impresionante que los invitamos para que ustedes se lleguen y también puedan recorrerlo. Moni, yo digo, a ver, cuando hablamos de fragancia, ¿cuál es la diferencia entre lo nacional y lo importado? En realidad, las esencias muchas veces usan las mismas esencias. ¿Qué hay de diferente? Los fijadores, que son los más costosos, y en la concentración de esas esencias. Por eso el perfume también sale menos. Un buen perfume nacional está al nivel de un importado, va a tener otro costo. Cuando nosotros encontramos fragancias de, por ejemplo, 10, 12, 15 mil pesos, y otra fragancia, como puede ser una semiselectiva, le llamamos nosotros a, puede ser alguna de Antonio Banderas, por ejemplo, son fragancias que están, como con mucha menos esencia, tienen fijadores un poquito más livianos, por esa razón también, cuando yo la uso, quizás me dure menos que una importada. Bien. Esa es la diferencia. Bien. Y la diferencia es que antes venían vaporizadores y ahora solamente no lo traen. ¿A dónde está la diferencia? ¿Por qué el cambio? Antes venía con o sin vaporizador, por ejemplo. Vos podías comprar una fragancia a rosquita y ponerte, bueno, todo ese manoseo que yo hago con la fragancia hay que evitarlo. O sea, el tema de decir, bueno, yo me pongo esta fragancia, yo vuelvo siempre a probar esta porque venga. Bueno, por ejemplo, si tuviera frasco, tendría que echar acá, hacer esto, que es lo que no tenemos que hacer, y ponérmela. Bien. Entonces, el tema de vaporizar nos va a permitir ese desarrollo impecable de salida, corazón y fondo que tiene una fragancia. Por eso yo hago esto. Entonces, llega, toca, choca la molécula, se dispersa, se abre y empieza a desarrollar la fragancia. Ese es el secreto del vaporizador. Bien. Entonces, para todas las mujeres que están mirando, la importancia, ¿podés agarrarlo bien? Para que le digas nuevamente cómo hacen un vestido, a ver, una noche de fiesta, un vestido. ¿En qué parte te es aconsejable? En esta zona, como yo hice, siempre a la distancia, 15, 20 centímetros, ahí. Pueden hacer así, que esas moléculas me bañen, que empiece desde el cabello. Nunca perfumen el cabello directamente. El cabello normalmente tiene un pH diferente y se puede tornar hasta que no nos guste la fragancia, que cómo nos queda en el cabello. Vamos a interno del codo, muñeca, y como recién les decía, podemos poner atrás de las rodillas también. Un poquito, un poquito. Me encanta. No bañarse. Tac, tac. Toquecitos sutiles. Y nada. Sutiles. Sutiles. Sí, 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 sí. Bien. ¿Y cuando nos vamos a trabajar a la mañana? Igual. 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 Por supuesto que lo mejor tenemos otra opción de fragancia. Sí. Algo que no sea tan intenso, tan... Pero si a vos te gusta estar perfumada e intensa todo el día, también se puede dar. Sí. Y a veces uno sale apurado y a veces nos olvidamos la fragancia. Sí. Jamás. Como no me olvido de maquillarme, no me olvido de ponerme perfume. A mí me ha pasado de... No, después te cuento. Moni. Bueno, entonces, las últimas novedades, los últimos lanzamientos, los tenemos un poco acá. Lo último, como les mostré hace un ratito, Ángel, que es la nueva fragancia de Thierry Müller, Nova, las ediciones limitadas de Carolina Herrera de la línea CH y de la línea 212, que ambas líneas son de Carolina Herrera. De Odyssey, que normalmente el clásico del Odyssey es un frasquito larguito que es muy conocido, ahora sacó Drops Odyssey, que también es nuevo. La Vida es Bella, Cristal también, que es una versión de La Vida es Bella, un poco más... A mí me encanta esta versión. Es como un poquito más frutal, tiene ese dejo de La Vida es Bella, pero es mucho más suave. Y el Versace, que son los nuevos. Estos son más clásicos. Dolce y Gabana King y Ape Saint Laurent Libre, exquisitas fragancias. El Interdit y el Mask de Narciso. Hay cientos de fragancias para mostrarles y mencionarles, pero como para darles una idea general de qué es lo que se está llevando ahora en fragancias. Estaba viendo hace un momento el Dior, que lo tenés ahí. Sí, sí. Y digo... El Chador es otro perfume que tiene años y años y tiene sus seguidoras. Que va sacando también, porque sacó esta línea que es Enjoy, que es también como una versión más allornada, más nueva del Chador, pero siempre con su base. Bien. Moni... Hay algo para agregarte. A veces tenemos dudas de si una fragancia es original o no. Eso. Es muy adentro. Uno de los... Bueno, siempre tratemos de comprar fragancias en lugares confiables. Siempre es como la premisa que hay que tener en cuenta para todo, no solamente para fragancias. En mi estralobio. No, no, lugares confiables en que de pronto yo pueda tener algún inconveniente y tenga un respaldo para que me demuestren si el perfume es original o no. Cuando ustedes van a comprar una fragancia, normalmente no solamente se fíen de la estampilla, que esta estampilla la coloca aduana cuando entran los perfumes al país. Nunca debe faltar la estampilla. Y lo que no debe faltar es, porque a veces nos puede pasar, a veces nos ha pasado a nosotros, sacamos el perfume para mostrarlo, para poner en vidriera y se nos perdió el celofán. Y se nos perdió el estampo. Entonces, bueno, lo que no puede faltar es esta etiqueta blanca que dice número de legajo y el origen y quién es el que lo importa. Están todos los datos legales del importado de esta fragancia. Eso para nosotros es un respaldo que lo compramos y para venderlo estamos súper tranquilos de que tenemos el respaldo del importador. Es un código. Es un código. Si esto no está, es muy probable que esa fragancia no sea original. Desgraciadamente hay mercado para todos. Hay mercado para todos y vemos muchísima gente también que también vende en la calle. Está bien. Bueno, esas sabemos ya que son imitaciones. Imitaciones. Imitan el frasco. Ahora, van a imitar, el frasco de la vida es bella, pero nunca van a imitar este cristal. El brillo, la transparencia, la perfección que tiene este frasco, no se puede imitar, como en muchos, no se puede imitar a nivel nacional. Te lo digo por experiencia porque nosotros, bueno, yo hice los dos perfumes de Pato Pampa. Los tres. Los dos de hombre y el de mujer los hice yo. Y lo que más nos costó, más allá de que nos llevó un tiempo el proceso de elaborar la fragancia y hacer las mezclas y decir cuál era el que queríamos para esta ocasión o para aquella, nos costó muchísimo el tema del packaging, del frasco, de la tapa, de la rosca. A nivel nacional no se puede lograr calidad. Todos son traídos prácticamente de China. Nosotros llevamos la primer fragancia, sobre todo, nos llevó casi dos años y medio desde que empezamos a elaborarla hasta que salió, para poder lograr todos los niveles de calidad que queríamos. En el frasco, en la fragancia, en la caja. Y ya los otros, como ya sabíamos cómo era el proceso, pero a veces teníamos todo desarrollado y de pronto lo tuvimos que cambiar porque la rosca no encajaba en la tapa que habíamos elegido. Y no hay, acá no hay. Desgraciadamente, eso viene todo de afuera. Por eso hay diferencia entre los frascos nacionales y los importados. ¿Y los siguen haciendo todavía? Sí, sí, sí. ¿El tema de Pato Pampa? Sí, sí, sí. Salió el último fue el de mujer. Bien. Ahora. ¿A dónde lo tienen? Acá los vendemos también. Los vendemos en todas las franquicias Pato Pampa y en todas las perfumerías. Sí, sí. Bueno, amante de los perfumes. Totalmente. Amante del maquillaje. Y la verdad, digo yo, ese amor nace desde que eras chica y tenías la posibilidad ya de estar dentro de la perfumería. Tenía 11 o 12 años cuando mis papás pusieron la perfumería, así que vengo como... Vos me nombrás todos esos perfumes como recién. El Pachuli muy bueno. Yo los pasé a todos. En esa época venían unas que se llamaban plumitas de Altai y eran como unos tubitos que metías un palito y sacabas el perfume y te ponías. O sea, no voy a empezar con eso porque me van a sacar la edad. Pero, bueno, es más, todo el auge de la perfumería importada empezó ahora, en la Argentina, ahora 20 años más o menos. Porque antes había Chanel, había Paco Rabanne de Hombre. Eran contados con las... Sí, no había demasiadas fragancias importadas. Hoy es tan amplio el espectro de fragancias para todos los gustos. Para todos. Sí. Cuando alguien entra, digo yo, hay diferentes chicas que están en la atención al público. Me imagino que hay antes, hay un curso, hay una especialización, hay algo que ustedes, por su parte, deben darle a estas chicas para prepararlas, para justamente mostrar qué es lo que tienen dentro de la perfumería. Totalmente. No es fácil porque de pronto vos tomás cada fragancia de estas, tiene todo una composición diferente. Y por ahí no te vas a acordar si todas tienen flores blancas, nardo, narciso, lirio, frambuesa. Pero sí te vas a acordar la familia olfativa. Entonces, las chicas me hablan que en todos los productos tienen capacitación, como para asesorarte. Pero a veces el componente esencial uno lo sabe. No sabes todo el desarrollo de la fragancia. Pero hoy con Google tenemos todo. 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 Sí. Cualquier duda que tenemos. Pero no, todo nuestro personal está capacitado en todo. No hay personas de áreas de fragancia o de capilares o de maquillaje. No. Todas las chicas están preparadas para todos los rubros y, bueno, para brindarte el mejor asesoramiento siempre. Y que eso es lo más importante. Y, por supuesto, es con lo que uno se encuentra cuando entra a esta perfumería. Fantástico. Me encanta. La verdad que uno no tiene... A mí, cuando yo vengo acá, yo la otra vez lo decía también al aire, uno tiene la posibilidad de entrar a lo que nos gustan a nosotros las mujeres. Pero más allá de eso, la calidez. La calidez del trato de ustedes, la calidez tuya, de estar siempre atenta a lo que uno necesita, hasta el cafecito. Entonces, la verdad, agradecerte muchísimo que nos abran las puertas, de que nos dejes estar en tu mundo, porque este es tu mundo. Y también vemos a Paulina, que yo creo que sigue tus pasos. Y ya salen todos los programas. Sí, sí. Ni se han tegrado que venís acá. No, no. Con Paulina, que también nos vemos siempre. Y que digo yo que ella siempre está en cada uno de los lugares cuando uno tiene esa posibilidad. Moni, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que usa Mónica Mistraletti, entonces, de parfum? Bueno, ya te conté en el mismo secreto. Es el One de Calvin Klein. Y el Versace Versace, que es este. Ah, bien. Y Juan es ese blanco que está ahí. Este. Ese, sacalo. Lo vamos a sacar. Ahí está. Así. Hermoso. Todo el día, cualquier hora, antes de dormir, a la mañana cuando me levanto, a toda hora. Y este, en no ocasiones especiales. Todos los días son especiales. Bien. A la tarde, a la noche, una salinita. Me encanta. Estuvo muchísimo tiempo en falta. Ahora volvió, gracias a Dios. Pero, bueno, también pasa eso a veces con las fragancias que de pronto dejan de venir o las sacan de circulación directamente porque de pronto una fragancia que se puede vender mucho en un lado no tiene tanta salida en otro lado del mundo y a veces deciden no sacarlas más. Y también nos quedamos a veces con gente que se ha quedado con las ganas de alguna fragancia y cuesta reemplazarla. A veces cuando uno se hace tan fiel a una fragancia cuesta reemplazarla. Bien. Moni, muchísimas gracias. Nosotros antes de todo tenemos que decirte que seguí participando, seguí anotándote porque hoy se va la fragancia desde acá, desde Mistral 4761-701 y nosotros ahora te decimos que mañana te volvemos a esperar, que la fragancia te va a estar esperando en el canal, que Mónica va a hacer la entrega de esa fragancia, que nosotros lo vamos a llevar al canal. Y agradecerte por este programa, un programa especial que queríamos hacerlo y que queríamos compartirlo con vos. Por eso cuando surgió el tema de hacer fragancias, te digo, vení a la perfumería. Sí. Porque no es lo mismo que yo vaya con dos o tres fragancias y que te pueda contar la historia a contarla como desde la bodega del vino. No es lo mismo porque es como que estás en el ámbito de la fragancia y podemos así ver diferentes cosas que de pronto en el estudio no podríamos haberlo hecho. Así que un placer que hayan venido a la perfumería. Bien. Muchas gracias. Ahora tenés que devolver la visita e ir a maquillar allá. Como quieras. Yo estoy siempre dispuesta. Bueno, muchas gracias. Nosotros cerramos el programa del día de hoy desde acá, desde esta perfumería que está al frente de la Plaza Centenario, en la calle Buenos Aires, tradicional perfumería que pueden venir a visitarla y de acá se van con fragancias, con jabones, todo lo que quieran encontrar lo pueden encontrar acá. 4761-701. Nosotros nos vemos mañana, nos reencontramos mañana, somos conectadas por Canal C20. Gracias. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak change me, maybe, but look at where I ended up. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you glad? ¡Suscríbete al canal!